Prendiendo el ambiente, oye esa canción nunca la había escuchado en mi vida, pero lo que sí queremos recordar en este preciso momento a todos ustedes, hasta dónde llega nuestra señal, así que ponga atención en el siguiente videito. ¿Dónde nos pueden sintonizar? A través de GTD Manquehue, nos puede ver en Santiago Providencia, Las Condes, Vitacura, Lobarnestea, en Chicureo y en Chamicero, en Lampa, Colina. Y a través de Telefónica del Sur, en Chillán, Concepción, Los Ángeles, en Temuco, Valdivia, en Osorno, también en Puerto Montt, en Chiloé, Coyaique, todos disfrutando a esta hora de la mañana de Juntos Se Pasa Mejor. Y eso es lo que queremos hacer, que lo pasemos bien todos juntitos, ustedes allá en sus casas, y nosotros aquí para que la jornada pase volando, ¿cierto? Así que nos vamos inmediatamente con la lectura de los diarios. ¿Y usted qué encontró por allí? Mira, tengo varias cositas, pero obviamente no podemos dejar pasar el tema de las elecciones, ¿no es cierto? Obviamente, los que están a favor, los que estaban en contra, igual hoy día amanecimos con nuevo presidente, al cual hay que obviamente ofrecerle toda la ayuda posible, el tema de no tener que empezar ya a decir, ah, no, yo me voy a oponer, ya escuché por ahí alguien que dijo, vamos a tener que ver cómo armamos coaliciones para oponernos, pero si no sabemos todavía qué va a pasar, ni cómo lo vamos a hacer, ¿me entiendes? Yo creo que esas odiosidades hay que terminarlas. Absolutamente. Tú no puedes estar ya en contra, por si acaso, digamos. Que todavía no asume y ya estamos poniendo las bravas. Claro, entonces, bueno. Al fin y al cabo, esto es para todos los chilenos, y si el país está bien, todos los chilenos vamos a estar bien, así que por lo mismo, sumamente importante la reflexión que acabas de hacer, en el sentido de que así vamos cada vez avanzando de manera positiva. También es importante contar a todos ustedes, ¿cierto? Que con un 54,57% fue el triunfo de don Sebastián Piñera, ¿cierto? Acá él dice, por ejemplo, en la portada, queremos un país más libre, solidario y fraterno. Sí. Y otra cosa que hay que destacar, votó más gente. De todas maneras votó más gente. Lo otro que hay que destacar es que esta votación fue la mayor votación de un presidente desde la vuelta a la democracia. Ningún presidente anterior obtuvo ese resultado. Mira. ¿No? Así que esas cositas hay que destacarlas y desearle lo mejor. Trabajemos unidos, desearle lo mejor y sobre todo, ojalá que tenga las menos equivocaciones posibles, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos todos. Claro que sí. Pero yo ya te digo que hay una noticia ya al tiro que surgió. A ver, ¿qué pasó? A minutos de abrir la bolsa ya había subido cinco puntos. Oye, eso venía escuchando en la radio en la mañana. Eso es sorprendente, eso va en beneficio. Eso es sorprendente, sí. Bueno, pero se suponía, se suponía que iba a pasar, ¿no? Porque ahora incluso hay un llamado de los empresarios a trabajar juntos, a todos juntos a ver cómo reconstruimos, cómo buscamos las lucas para poder hacer este país más libre, más solidario y más fraterno que es lo que se está ofreciendo. ¿No es cierto? Mira, qué bien, ¿eh? Así que buena, 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 buena. Eso le quería contar yo mientras tanto. Si quiere, cuéntame alguna notita yo. ¿Te voy a contar algo que aparece, sí? Mira, aparece algo acá en la página 16 de las últimas noticias. Fíjate que, bueno, como tú mencionabas ayer, fueron las votaciones, ¿cierto? Pero las votaciones siempre tienen un lado A y un lado B. Sí. Que no necesariamente es por votar un candidato por el otro candidato. Es clara. Es, por ejemplo, que en las mesas donde uno va a votar, a veces son personas comunes y corrientes. Y silvestres. Comunes y silvestres. Pero, ¿qué pasa cuando tú te encuentras con tu ídolo en una mesa? Quedó en escoba. Quedó en escoba. Y eso es lo que pasó. Último cómputo de Esteban Paredes fueron más de mil fotos. Bueno, esto sucedió ayer cuando el capitán de Colo-Colo desató la locura en la escuela de Maipú. Autógrafos, selfies, fotos, saludos con el ilustre vocal Esteban Paredes, capitán e ídolo de Colo-Colo, el equipo de nuestro querido director. Lo que no se esperaba el goleador histórico del Colo-Colo era la enorme convocatoria que iba a generar con su presencia. Fíjate que niños, jóvenes, adultos, ancianos, gente como de Recoleta, de Puente Alto, solo para verlo y pedirle alguna foto, algún autógrafo. Ahí en la imagen se nota que al final de vocal de mesa no trabajó casi nada. Lo único que hizo fue tomarse selfies y todo eso. Menos mal que bien amoroso Paredes mostró su mejor cara de ídolo. Sí, tuvo buena disposición. Exacto. Sí, muy buena disposición. Sí, porque de repente uno ve a estos famosillos que le piden una foto y los mandan a la punta del cerro. Pero no fue el caso de Paredes. Él dice acá, es más agotador que jugar un clásico. Oye, es más agotador. Le preguntan, esto de ser vocal de mesa fue más agotador. Me voy agradecido de la gente. Me cansé más sacándome fotos que jugando un partido. Bueno, y ahora se va de vacaciones. Quedó estresado el chiquillo después de esto. ¿Qué piensas que se va de vacaciones? Sabes que a mí me llamó la atención que en algún momento lo entrevistaron. Estaban ahí en directo. Y entonces entrevistaban gente que estaba ahí, que lo iba a ver y que no se movían de ahí. Porque se armaron un tremendo tumulto, ¿no? Bueno, y mucha gente le dice, ¿y usted de dónde viene? No, yo vengo de Recoleta. ¿No le toca votar acá? No, 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 yo voto en Recoleta. Ah, entonces votó y se vino. No, no voy a ir a votar. Yo vine nada más que a verlo a él. Oye, impresionante. Mucha gente, qué cosa más insólita. Bueno, y lo mismo pasó con Pancho Saavedra. ¿El Pancho Saavedra del Canal 13? ¿Pancho Saavedra? Sí, pues, Pancho Saavedra. El Pancho Saavedra del Canal 13 vota en Curicó, tengo entendido. Y era vocal de mesa en Curicó. Y le pasó lo mismo. Y había una gente que iba y la señora, sobre todo, porque ha tenido un éxito tan grande con su programa, con lo que ganó los copihues de oro, etcétera. Un arrastre total. Todos se querían sacar fotos con él, le conversaban, le hablaban, lo toqueteaban. Era impresionante. Él mismo decía, yo me siento tan mal, decía, porque yo no estoy acostumbrada a una cosa así. Aparte, yo estoy aquí por otra cosa, no por... Por el cariño de la gente, impresionante. Impresionante, sí. Pero lo más insólito, eso de la gente decía, no, si yo voto por allá. Y no, si no voy a ir a votar, yo vine a verlo a él. Y la gente iba con las camisetas de Colo Colo. Sí, sí. Y niñitas lloraban, por favor, una firma. Pero bueno, eso es lo que hace el fútbol en nuestro país, ¿eh? Sí. Eso es la curiosidad que te quería contar en relación a algo que pasó ahí en las elecciones. Pero tengo entendido que tiene otra curiosidad también, ¿o no? Sí, bueno. Con respecto de las elecciones. Harta cosita que encontramos. Sí, porque fíjate que una cosa es encontrarse con un ídolo que es vocal de mesa. Sí. Y otra cosa es, por ejemplo, ¿qué harías tú, Miriam, si te encontraras con Farcas? Dime la verdad, ¿tirarías la mano para que te tirara unas lucrecias? No sé si tiraría las manos para lo de las lucrecias, porque no tengo nada pensado. A lo mejor tendría que pensar algo como para ir a encontrarme en forma así como, oh, me encontré con él. No, no sé. Y usted, Felipe, ¿qué haría? Yo creo que me sacaría un par de fotos. Sí, yo también. Sí, yo también. Ojalá sonriendo, ¿no? Claro. En la fila de dientes blancos, albos que tiene, ¿no? Son albos, debe ser el Colo Colo también. Sí, sí, debe ser el Colo Colo. ¿Usted qué haría, señora, si se encontrara con él, señor, usted qué haría? Le quiero contar que Farca, esta vez vestido de Lolo, regaló 570 mil pesos a Grupo Scout. Rodeado por guardaespaldas, llegó al Colegio Sagrado Corazones de Manquehue. ¿Te acuerdas tú que la vez anterior le regaló 300 mil pesos más menos a unas lolitas que estaban vendiendo queques? Sí. ¿Ya? Bueno, te quiero contar que ahora el empresario superó en 200 mil pesos el donativo de la vez anterior. Buena. Porque fíjate que un grupo de 15 Scouts de la Florida fueron hasta allá esperando que llegara Farca. Ahora, yo creo que ellos van sin saber si realmente les va a tirar la lucrecia o no. Pero sí, pasó, porque ellos quieren ir al Jamboree Mundial que se desarrolla en junio del 2019 en Estados Unidos. Y Farca le regaló 570 mil pesos. ¿Cómo decían? Yo con suerte ando con Luca en la cartera y él como cuántos millones anda. Claro, de haber andado con... Claro. Anda a hacer... Era como el sencillo que andaba trayendo en el bolsillo. Sí. Oye, y lo... ¿Se acuerdan que una vez en unas votaciones también le iba a cambiar el reloj a un vocal? Es verdad. ¿Y el vocal no aceptó? Claro. No, no, no. Claro, porque daba vergüenza. Pero hay gente que es más patúa y quizá aprovecha la situación. Claro, el reloj de él quizás cuánto vale. Claro. Ahora, fíjate que estos chiquillos creo que están saltando en una pata por lo que les pasó. Seguro, seguro. Estamos felices. Ahora, me llamó la atención esta parte. A ver, quiero que me ayudes a entender esto que dijeron acá los chiquillos. Estamos felices. Lo dividimos entre 15. Y más o menos es un 3% de todo lo que necesitamos para viajar. Explicó Menares quien aclaró que siguen haciendo rifa y todo en las calles. O sea, esta platita les va a servir para viajar realmente. Claro. Si ellos quieren ir al Yambori, en dos años más tienen que juntar plata para el pasaje, plata para la estadía, plata además para la inscripción, porque la inscripción no es gratis. Y no sé, algo más. Ahora, Miriam, ¿sabes qué? Estos niños estaban esperanzados de que existiera una tercera vuelta para poder ponerse más o menos fuera de la cosa que ya no fue. Yo a esos cabros chicos los vi, también los entrevistaron en la televisión y estaban ahí con las listas, porque ellos venden números de rifa, incluso les preguntaban cuáles eran los premios y todo eso. Fueron ahí y vendían mientras tanto las rifas y estaban con la esperanza de encontrarlo, de toparse con él. Así que igual los chiquillos proactivos, ¿no? Sí, bien. Con disposición, partieron para allá, se organizaron, ¿no? Bueno, y esas son las detrás de cámara de las elecciones, que son estos pequeños hechos que suceden y que hacen más entretenidas las elecciones también, ¿cierto? Sí, pues, sí. Había que compartirlo. Oiga, ¿algo más con las elecciones o no? No, parece que no. El silencio, cri, 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 cri. Nada más de las elecciones, fíjate. Del Chino Río, ¿no? Pero, oye, el Chino Río es un rockstar. Cri, 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 cri. Oye, pero realmente, yo te quiero decir algo, no sé si tú lo tienes por ahí por mostrar Evesita. Fíjate, tiene más tatuajes, tiene la piel entera tatuada. Sí, pues. Pero acá aparecían unos memes, no sé si tú los viste. En la página 20. Fíjate que Meme postuló para ser presidente el 2022. Ahora, muestra, mira, Evesita, trata de ver la página 20 porque aparece el Chino Río. Y, ¿sabes qué miedo tanta risa cuando vio esta foto? Ahora, lo que yo creo es que él andaba con mucho bloqueador solar, porque de hecho hoy día en la mañana también lo estuve observando y lo compararon un poco con... Con Michael Jackson. Con Michael Jackson. Se basaron. Pero si estamos hablando de memes, ese lo encontré muy simpático. ¿Cuál era? Más abajo, el del Bombo Fica. Cuando posteó, cuando puso un tuit, como a las 11 de la mañana, en la que decía, discúlpenme por la, ¿cómo se llama? Por la campaña que está haciendo todos los canales porque parecen que están en cadena nacional. Porque todos los canales estaban esperando las elecciones, dando una rutina de él. Oye, sí. Era increíble. Tú te pasabas de un canal, estaba él. En otro canal, estaba él. Tal cual. Entonces dijo, discúlpenme por la exposición. Dijo, no soy culpable. Eso lo encontré muy gracioso. Ahora, ¿qué pasa ahí, oye, Miriam? ¿Le piden permiso al humorista o llegan y lo pasan? No, es que depende. Si él firmó en su momento en que cede los derechos, está sonado. Cedió los derechos. No, depende de los derechos de repetición que haya, que él haya estipulado. En su contrato. Ahora, ¿cuál es el pero de eso? Que esa rutina no la va a poder utilizar en mucho tiempo más. No, porque ya me sé el chiste de memoria, el mejor chiste, el peor chiste, se lo saben todos de memoria. Así que... Pero bueno, esos son los otros lados simpáticos también de las elecciones. ¿Qué tienes tú por ahí? Bueno, yo la voy a sacar un poquito, es una cosa muy cortita, tú ya lo comentaste al comienzo del programa, este gran drama que está viviendo Villa Santa Lucía, las víctimas fatales del aluvión que subieron en este minuto, dice, a 11. Yo creo que ya subieron con respecto del diario, no olvidemos que el diario tuvo la impresión anoche. Y que obviamente debido a las condiciones en que estaba la villa y la escuela donde iba a ser la votación, estaba en pésimas condiciones y por lo tanto desistió de instalar la mesa de votación en esta localidad. A mí me llamó poderosamente la atención, en el diario, en el Hoy por Hoy, en la página 14, viene una foto. Yo les he contado que yo recorrí la carretera austral hace varios años y fíjate que una de las casas donde yo estuve alojada es la que sale en la fotografía, exactamente. En esa casita estuve yo alojada, como por dos semanas más o menos. Bueno, y bueno, cuando Chile todos se preparaban para ir a la elección, en la noche vino este aluvión, este alud de tierra de barro, etcétera. ¿Qué sucedió? Dice que por varias razones, porque llovió a mayor altura de la que debería haber llovido y arrastró gran cantidad de sedimento, piedra, roca, barro, etcétera. Además de eso, se cree, no está confirmado, pero se cree que podría ser por la rotura de un, de un, ¿cómo se llaman los? Ya me voy a acordar. ¿De una matriz? No, 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 no. De un coso de hielo, ¿cómo se llaman? ¿De estos hielos? Sí, del hielcho, se habría quebrado, se habría cortado, un pedazo de glaciar, sí. Ahora, también pasó otra cosa que después no fue muy bien, mira, ahí es donde está justamente la casita que te digo yo, que donde yo estuve viviendo un par de semanas ahí, cuando hicimos esta, así era, ¿no? Así era, hoy día el barro, esto que está mostrando la EVE, justamente, así era Santa Lucía en ese momento, ¿no? Hoy día es puro barro, puro tierra, puro destrucción, pero lo más insólito es que anoche, a eso de las 10 de la noche, de nuevo hubo un ruido que se cree que podría ser que se haya quebrado esta masa de hielo y creían que iba a poderse, que se iba a provocar de nuevo otro aluvión e hicieron evacuar a la gente toda la noche de nuevo, ¿no? Sí, bueno, ellos van a estar ahí, yo creo que con permanente temor a que vuelva a venir dentro de estos días, por lo mismo, por estos desprendimientos de hielo que están necesitando. Afortunadamente, ayer hubo buen tiempo, por lo tanto, pudieron limpiar bastante, pero las casas se corrieron 200 y 300 metros de donde estaban originalmente, entonces, no saben dónde buscar, no saben si hay gente atrapada que vivía aquí, pero a lo mejor está 300 metros más allá, tres cuadras más allá, no se sabe dónde buscar, donde la reconstrucción va a ser difícil. Difícil, además que luego de esto vienen toda una serie de infecciones por el mismo hecho de la tierra, cuando todo eso se transforma en barro, más todas las cosas que han quedado debajo, viene una situación compleja y que claramente vamos a estar teniendo noticias al respecto. Exacto. Bueno, te voy a contar otra noticia que aparece acá en las últimas noticias, en la página 40 exactamente, que a lo mejor usted vio las imágenes por ahí de una joven que sin licencia sacó el auto y terminó en la piscina del condominio. Bueno, así que vamos a ver la imagen para que usted ponga harta atención, fíjate que 18 años tiene esta chiquilla, pero no tenía mucha pericia en el volante. Se ve que no. Y resulta que partió pero rajada, pero para atrás, entonces, esto es en la comuna de Valparaíso para que ustedes se ubiquen, cerca de 15 metros recorrido en el cual destrozó la cerca de madera, una plaza de juego y el cierre perimetral, fíjate. Esto pasó a las 10 de la mañana, ahí estamos viendo un videíto, me imagino como deben estar los papás de esta niña. Bueno, anduvo en reversa esos 15 metros, botó las rejas, terminó con el automóvil sumergido ahí en el agua y sus vecinos fueron a rescatarla. Ese auto debió ser sacado con una grúa y la piscina vaciada, ya que el agua se contaminó con el aceite y los otros fluidos del pequeño automóvil. Ahora bien, la sacó barata, ya que ni ella ni nadie más resultó con lesiones. Piensa tú que pudo haber habido niños jugando en los juegos y la historia sería otra. A lo mejor jugó en favor de todo esto el día de elecciones y todo eso. Ahora, como cualquier artefacto, artefacto, perdón, eléctrico, imagínense todos los daños que debe tener ese vehículo. No, ese motor ya murió, yo creo. Exactamente, dice que todo lo que es conectado a la corriente, el hecho que tenga estos computadores también interiores, una unidad de control electrónico que administra el vehículo, entre otras cosas, lo más probable es que este auto ya no sirva para mucho. Así que me imagino que el viejito pascuero a esta niña de 18 años no le quiere traer ningún regalo, es más, le va a traer una cajita con un carbón adentro. Así que ahí para que usted esté al tanto de lo que está sucediendo. Insólito esta cabra, ¿y qué le habrá dado por agarrar el auto y salir y mandarse a cambiar? Quizás que le habrá dado. Bueno, es que no sé si te acuerdas cuando tú, ¿a qué apartiste manejando? Chica, ¿no? Muy cabra chica, sí, muy cabra chica. Antiguamente uno acostumbraba, mientras antes aprendía, mejor. Y de hecho uno buscaba caminos de tierra, ¿cierto? Porque el papá a uno le enseñara a manejar. Sí. Yo creo que cuando uno es más chica, uno se sienta y cree que ya sabe. Ah, seguro, seguro. No, pero le puse a manejar. Cosa que nos dimos cuenta que no siempre es así. Bueno, la pobreza de haber llevado un susto más o menos también, imagínate. Sí, se mete a la cabeza. No, pero imagínate. No supo reaccionar. No supo reaccionar. Bueno, ¿se acuerdan de esa señora que se metió por una escalera para abajo también? Sí. Tampoco supo reaccionar. Ahí, llegó ahí y lo único que le dijeron, bájese, bájese. También todo suerte. Y fue feo, debió haber, no se le ocurrió haber puesto el, por último, el freno de mano. Nada, ella. Pero esa señora también todo suerte. Claro, se paralogizó y... ¿Te acuerdas que un caballero le abrió la puerta, le tomó la mano y el auto se fue para abajo? Sí, sí. Bueno, ambas han tenido buena suerte. Bueno, yo les voy a sacar totalmente y les voy a tirar una noticia que viene acá, que es algo que hemos hablado en varias ocasiones. En la revista, en el diario Hoy por Hoy, en la página 16, EVE. Mira, dice, seis sabios tips para cuidar el presupuesto de fin de año. Tips número uno, tomar buenas decisiones con las utilidades. A fin de año, las personas de las pymes se verán con caja o con utilidades, decidan qué hacer con el dinero. Acuérdense que en las APB, en la cuenta 2 de la FP, usted si pone la plata, se va a quedar con menos, va a tener que pagar menos impuestos. Así que ahí les doy un datito. Número dos, dice, dejar una porción para el ahorro, deje algo, algo, aunque sea poquito, para los días malos, ahorre para los días lluviosos, dice acá, ¿no? Tres, planifique su temporada baja y temporada alta. Ustedes saben, como expertos, como emprendedores, que tienen un pequeño negocio, ¿no? Ustedes saben cuáles son las épocas mejores y las épocas peores. Número cuatro, hacer las inversiones necesarias para brindar el mejor servicio. Acuérdese que tiene que ir mejorando su calidad de servicio y mejorando su implementación, su infraestructura. Y si no es emprendedor y es dueña casa, bueno, acuérdese que tiene que aprovechar también de invertir en su casita. A lo mejor hacer algunos tipos de reparaciones, echarle una manito de gato, una pintura, etc. Y lo último, si tiene deuda, fíjese en las tasas de interés para que pueda ver con esas luquitas, a ver cómo puede mejorar su situación económica. Oye, Miriam, ¿sabes qué? Estaba viendo una cosita por aquí, por si acaso, para pasarle el dato a las chiquillas que estén en la casa. Oye, hay una empresa que se llama Todo Va, que hace repartos en sus ratos, tú puedes hacer repartos en tus ratos libres y puedes ganar como 300 luquitas. ¡Qué buena! ¿Y de qué se trataría por ser? No sé, Miriam, si recién estaba ojeándolo y Todo Va, también permite al usuario elegir el tipo de transporte, Tellos Tuvas y, por ejemplo, acá está Pilar Bermúdez, trabajó en el Banco Central antes y ahora es Driver. Eso debe ser así como traslado de elementos. Entonces, ingresen a www.todova.cl. Está bueno para hacer un pitutito, ¿no? Muy bueno para los pitutitos, claro. Que esos son los que dejan, ¿no? Sí, sí, sí. Está muy, muy bueno. Sobre todo si tiene tiempos muertos, si tiene espacios ahí de... O de repente tú dices, hoy, ¿sabes qué? Tengo ganas de comprarme tal cosa, pero no me quiero endeudar. Voy a trabajar en una cosita extra. Exacto. Y junto las luquitas y ya está. Sí, está bien interesante ese dato. Muy, muy bueno. Así que había que compartirlo. Eso, pues, eso es lo que yo tenía como noticia acá en las últimas noticias para compartir contigo. ¿Tú tienes alguna cosita más por ahí? No, nada más porque los diarios hoy día vienen todo cargado por el tema de las elecciones. Que el balotaje, que el no balotaje, que etcétera, que... Pero mira, vea. No es tu amiguito, fíjate. Acá está La Voz de San Bernardo en su nueva edición. Un periódico quincenal independiente de distribución gratuita. ¿Te acuerdas que nosotros hace unos días atrás estuvimos de invitado a los amigos del DUOC hablando de este convenio de marco de colaboración con los GINSA? Acá sale para que usted también lo investigue. Y en su interior hay un sinfín de noticias muy interesantes. Iremos contándole día a día en esta nueva edición. Recuerde, La Voz de San Bernardo. Así que eso sería, Miriam, querida. Nos separamos entonces ya de esta jornada juntas tú y yo en que no te puedo abrazar. Espero que no me hayas contagiado. La verdad, Miriam, es que yo también espero lo mismo porque me dijeron que tratara de estar a un metro de distancia las personas. Así que bueno, para todos ustedes le queremos dar el mejor... ¿Un metro tren? Yo creo, un metro más o menos. Ahí, ya Miriam. Ahora todos ustedes les decimos lo más importante es tener siempre un panorama perfecto. Y eso es Buinso. Las buenas noticias continúan en Buinso. ¿Sabías que nació una increíble cría de rinoceronte? Es el único zoológico en Sudamérica que ha tenido un rinoceronte bebé y tenemos la suerte de tenerlo en Chile. Celebra junto a Buinso este acontecimiento y ven a conocer a Pantaleón, el nuevo rinoceronte bebé que nació en Buinso. Compra tus entradas y revisa información de horarios y valores en www.buinso.cl Buinso, tienes que vivirlo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.